Perdóname, perdóname chila Yo no soy hermano Eres Vicente de Arabias Vicente de Arabias Sauditas Pero si es diferente a un caballo Totalmente El movimiento es diferente No, pues por eso es que son súper cómodos Ah bueno, es que tiene una Sí Yo nunca me había subido un cabello Es padrísimo, si te gusta la experiencia La experiencia religiosa Ya viste allá hay casas de campaña Que vienen a una clase de yoga Ay, se apagó, ¿qué hago? No, déjala, déjala, sigue grabando Pero no veo, nada más le toco la pantalla Ah, ya te vi allá Ah, estos inventos de hombres blancos Sí, yo tampoco sé usarlas todas muy bien Oye, dile, para poner la foto uno, ¿cómo le hago? Ah, déjalo, video y ya lo veo Sacas uno A ver, saluda a tu público Un pan de ala Tengo un par de alas Tengo un par de alas ¡Ah, una de alas! Y hay un par de alas ¡Ah, también! Pero sí son animales muy fuertes Sí De más de cien kilos de agua ¿Qué oíste? El agua Pero, ¿cuántos litros bebés? 6 litros, 5 litros, 6 litros Cada 15 días, cada día? Cada día es 5-6 litros Y luego en el desierto Hay 15 días, sin agua Y no hay agua No, pero ve la fuerza que tienen en las patas de la mierda Sí O sea, porque así se apoya Sí, sí, sí Vamos a hacerle un close-up a usted con su amiga Sheila Qué bonita Ay Have a beautiful day No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacemos por ustedes? Rollers on the road ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!